Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy les voy a estar enseñando cómo lograr que tu sombra tenga mucho más pigmento con muchos truquitos que te voy a enseñar aquí en el canal. Van a ser bastante fáciles, rápidos y sencillos y no necesitas gastar mucho dinero en una paleta, sino que con paletas sumamente económicas podemos lograr este efecto. En este canal ya he mostrado cómo deben de aplicar una base correctamente para tener piel de porcelana, cómo deben de realizar sus cejas con tres productos que serían sombra, lápiz y pomada. Así que creo que hoy es un excelente día para mostrarles cómo lograr esos maquillajes de Instagram súper coloridos y que a veces no te cuentan cómo hacerlo. Así que comencemos. Chicas, en este video voy a hacerlo de la forma en como a mí me funciona. Voy a salirme un poco de la rutina de lo que están acostumbradas a ver aquí en el canal porque esta es una técnica bastante distinta a lo que normalmente enseño aquí en el canal, que son maquillajes sociales. Estos son maquillajes mucho más coloridos y mucho más llamativos y eso es lo que vamos a hacer. Solamente voy a estar trabajando el párpado de nuestros ojos. Yo normalmente cuando realizo un tutorial de maquillaje siempre les digo que lo que quede de corrector lo apliquen en su párpado, que sería uno o dos tonos más claro que su color de piel. Esto es lo que estamos acostumbradas a hacer normalmente. Hay muchas de mis chicas que ni siquiera se aplican corrector, pero esa sería la falla número uno por la cual tu maquillaje no se ve del color como se muestra en las paletas de sombra. Así que lo que yo te aconsejo para hacer este look es aplicar un corrector que sea mucho más claro. Estamos hablando de casi de cuatro a cinco tonos más claro que tu color de piel. Lo vamos a aplicar en nuestro párpado y lo que voy a hacer es con una brochita plana sintética arrastrarlo por todo mi párpado. Tanto el párpado fijo como el párpado móvil. Termino de limpiar mis cejas. ¿Y por qué lo estoy haciendo con una brocha? Porque la brocha no absorbe tanto producto como con la esponja. Así que del otro lado me apliqué corrector. A pesar de que son el mismo corrector, de este lado se ve un poco más ligero porque mi esponjita absorbió el producto. Así que por eso recomiendo que si van a hacer estos tipos de maquillaje utilicen una brocha plana sintética. Estos son maquillajes de muchísima más paciencia de lo que realizan normalmente. Son maquillajes que tienes que tener una muy buena técnica de difuminación o por lo menos ver este video. Y si este video te funciona, que tu maquillaje se vea así bastante potente, entonces no olvides de darle like ni de suscribirte porque verán muchos más consejos y truquitos de maquillaje. Ya que hice esto, voy a eliminar esta línea marcada con una brochita kabuki pero chiquitita, que es una brocha bastante tupida. Y también lo voy a hacer de este lado, dando a toquecito sin arrastrar el producto. De este lado es como yo lo realizo normalmente, un maquillaje mucho más social. Y del otro lado, las nuevas técnicas que se están implementando. Yo normalmente después de aplicarme un corrector, vuelvo a difuminar y luego me aplico un polvito traslúcido. Y así es como se terminaría de ver nuestro ojo para comenzar a maquillarnos. De este lado no vamos a aplicar nada, ningún tipo de polvito, sino automáticamente vamos a ir aplicando las tonalidades coloridas que queremos ponernos en nuestros ojos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque cuando aplican polvo traslúcido ya tienen una capita de polvo y al empezar a difuminar se va como a ir mezclando con el polvito. Y va a ser mucho más suave. Entonces, acaso en esta área el ojo está húmedo, por lo tanto el pigmento que está en nuestra brocha va a quedar tal cual. No significa que no se va a poder difuminar, sino que va a ser un poquito más dificultoso, pero no te va a quedar manchado. Tienes que ver cómo se agarra la brocha y ese tipo de cosas que un poquito más adelante lo vas a ver explicado paso a paso. Entonces, chicas, lo que voy a hacer primero es aplicar este tono, que es un tono verdoso. Este es de la marca The Elf, es una paleta bastante económica. Voy a quitar el exceso y ahora lo que voy a hacer es aplicar este color justamente saliendo desde mi lagrimal, llevándolo un poco más arriba para crear una cuenca artificial. Como ven, es una sola aplicación. Esta va a ser mi segunda capita de este tono verdoso. Y poquito a poco lo voy a difuminar un poco hacia arriba. Cuando realizamos estos tipos de maquillajes, no se trabaja de arriba hacia abajo, sino que se trabaja desde la mitad de la cuenca hacia arriba. Luego se trabaja desde la mitad de nuestra cuenca hacia abajo. Ese es un tip bastante bueno porque así es donde vamos a darle importancia a cada uno de los tonos. Ahora, del otro lado, voy a seleccionar el mismo color, que sería el tono verdoso. Quitamos el exceso de la paleta The Elf. Antes de aplicarme el tono, evidentemente tengo que difuminar estas líneas, pero sin aplicar ningún tipo de polvito traslúcido ni sellar. Y voy a aplicar justamente este tono aquí, poquito a poquito. Lo primero que está haciendo es como una base de color. Ahora voy a aplicar la segunda capa. Y aquí es donde ya se empieza a ver el tono que va a ir quedando en nuestro ojo. Normalmente, chicas, cuando yo realizo estos tipos de maquillajes sumamente coloridos, nunca trabajo la piel. Pero tampoco quería verme tan... ¿Para qué digo que no sé si tan paliducha? O sea, no se iba a entender para nada en mi maquillaje. O no se iba a ver tan lindo que con la piel ya aplicada. Así que voy a utilizar uno de estos parchecitos, que me va a ayudar a que no se me manche la piel o la base. ¿Listo? Continuamos. Ok, entonces sigo con mi tono verdoso. Y ahora lo que voy a hacer es irlo difuminando hacia arriba, igual como hice del otro lado. Al principio se ve opaco porque es una base, pero luego cuando aplican la segunda capita, como lo hice de este lado, es que se va viendo el tono. A diferencia del primero, así como se aplica, así se va a quedar el color. A caso de este lado, primero crea una cobertura o una capa del color que queremos lograr. Espero que me entienda. Después de este color voy a aplicar un tono amarillito, porque al aplicar el tono amarillo me va a hacer un tono de transición un poquito más verdoso. Siempre se trabajan con brochitas chiquititas para ser mucho más precisa y que no se vaya el color por todo el ojo. Lo voy a aplicar quitando bien el exceso. Uy, primero de este lado. Estoy utilizando justamente encima de este verde y miren como automáticamente me va creando un verdecito claro entre el verde oscuro y el amarillo. Estoy utilizando, chicas, la misma paleta y ustedes nada más compruebenlo en casa para que no piensen que es que estoy utilizando diferente paleta y que por eso se ve mucho más pigmentada. Ustedes van a seleccionar como esto dos tipos de correctores. Uno aquí, que es el que normalmente utilizaríamos, y otro aquí, que es el que es dos tonos más claro que nuestro color y este un poco más claro que nuestro tono. Al normal le aplicamos polvito traslúcido, entonces ya con esto sellamos nuestro corrector. Ahí está. Y ahora nos vamos con este caso a aplicar el tono amarillito de este lado, que es donde aplicamos el tono traslúcido. Y del otro lado, primero se aplica un color más claro y con nuestra segunda capita es que se termina de ver el color que en realidad va a quedar. Ahí se puede ver perfectamente la diferencia. Esta prueba ustedes la pueden hacer en segundos, pero ahora sí vamos a continuar con los siguientes truquitos porque estos no son todos. Ya entonces que terminé de aplicar el tono amarillito de este lado, voy a irme del otro lado, igual de la misma paleta de BH, la de Brasil, que es muy buena. Solo que tienen que saber utilizarla. Voy a aplicar el tono amarillo aquí, como del otro lado. Ahora voy con la segunda capita de amarillo a toquecitos y luego lo voy integrando. Ahí se puede ver ya la diferencia bastante notoria. No se preocupen en esta área porque eso lo vamos a trabajar después con otro truquito. Vamos a continuar con los siguientes colores. Todos los tonos que estoy utilizando son mate, así que ahora voy a estarme aplicando este morado al lado del verde con otra brochita limpia pero plana. Quitamos el exceso de polvito y lo voy a continuar justamente en esta área, terminando de hacer la cuenca de mi ojo. Así lo voy mezclando con el verde. Luego de eso lo que voy a hacer es seleccionar un tono naranjita. Quitamos el exceso igual y lo voy a aplicar justamente encima de ese morado siguiendo el amarillo. Voy de nuevo a aplicar otra capita de naranja porque estoy siguiendo los mismos pasos que el otro ojo. Y por último voy a aplicar un rosado intenso y va a ser este tono que está aquí abajo. Quitamos el exceso y lo aplico justamente en esta área. Vuelvo otra vez a aplicar otra capita de rosita y termino de difuminarlo. Ahora voy del otro lado a aplicar de nuevo el morado. Primero creamos la base, voy sacando el tono morado hacia afuera y ahora voy de nuevo con otra capita de morado pero dando toquecito. Ya que se entré ese tono ahora sí voy de nuevo con el naranja. Quitamos el exceso y lo que voy a hacer es integrar el amarillo y el moradito con este color. Y ya por último voy a aplicar el tono rosita en la parte externa difuminándolo con el tono moradito. Chicas, así vamos. Este color ya se está perdiendo por completo así que lo que voy a hacer es reforzarlo un poco más. Porque al ser polvo traslúcido, tras polvo y te viene un vientico como por ejemplo en mi caso que tengo el ventilador al frente, esto puede suceder. Continuando con el siguiente paso, normalmente después de yo haberme aplicado ya las sombras, lo que hacemos es seleccionar un corrector con una brochita plana y vamos directamente a marcar la cuenca de nuestro ojo. Y luego lo que hacemos es rellenar toda la cuenca que hicimos. Y así es como quedaría nuestra cuenca marcada. A ver mis chicas, ahora les voy a decir por qué esta forma no es que esté correctamente mal, pero especialmente si tienes el ojo así como yo, que lo tienes un poquito chiquitico, cuando levantes la mirada, cuando ya tengas más tiempo de horas maquillada, lo que va a hacer es esto, que la sombra se va a traspasar al párpado superior y es por eso que tienes que hacerte una cuenca artificial, llevártelo mucho más arriba de lo que se te marca normalmente. Para esto lo que tenemos que hacer es fijarnos dónde está el huesito y dónde se hunde nuestro ojo y allí es donde debes determinar de aplicar tu corrector. Si no, esto es lo que va a pasar. Otra de las cosas que está bastante mal y que normalmente si queremos un look sumamente colorido, nos debemos de retirar de todo el párpado móvil el exceso de sombrita que cayó porque si no estaríamos haciendo el mismo paso del ojo anterior que es aplicar polvo traslúcido, solo que el traslúcido no tiene color y aquí sí tiene color. Se lo pueden quitar con un palillo kiotis, creo que se dice, palillo esos de oídos, con un poquito de desmaquillante o en mi caso estoy utilizando una toallita desmaquillante con una brocha y me lo voy a quitar sin ningún problema. Ya después entonces que me retiré el exceso, vamos a esperar que esto seque y en vez de aplicar el corrector que es dos tonos más claro que nuestro color de piel, vamos a aplicar el tono que es como cinco colores más claro que nuestro color de piel y sería este. Igual con una brochita plana. Vamos a colocar el corrector bien pegadito aquí a la línea de las pestañas. Traten de aplicar con un poco de excedente para que cuando miremos hacia arriba, así de un lado hacia el otro, entonces se empiece a marcar en la parte superior de nuestro ojo y de esta forma podemos saber hasta dónde debe de quedar nuestra cuenca marcada. Entonces voy a unir desde el lagrimal hasta esa línea que se me formó en la parte de arriba. Aquí viene un paso sumamente importante y es que si ustedes van a hacer o aplicarse aquí un color claro pero van a terminar con un azul potente, entonces lo que nosotras haríamos normalmente es aplicarnos así, un tono así azul y aplicárnoslo aquí en la parte externa de nuestro ojo a toquecitos. Esta sería nuestra primera capita. Luego voy de nuevo a seleccionar el mismo azul a toquecitos y lo traigo hasta esta área. Ahora lo que hacemos o normalmente hacemos es difuminar esto y sellar también nuestro corrector con un polvito traslúcido. Eso es lo que normalmente nosotras vemos cuando se realizan estos tipos de maquillaje. Ahora bien, cuando ustedes van a hacer estos maquillajes sumamente coloridos, lo que yo recomiendo es aplicar una prebase de corrector clara del mismo color que vas a utilizar. Normalmente nosotras nos vemos en la calle correctores azules, correctores amarillos, correctores morados. Sí, pero es para el acné o las cositas rojas, pero no corrector para nuestro párpado. Y si no existe, son un poco costosos y también muy, muy escasos. Son muy poquitas marcas las que hoy en día sacan correctores de colores para nuestros ojos. Así que lo que voy a hacer es aplicar un tono claro del corrector, el mismo que estoy utilizando. Voy a rasgar un poquitico mi sombrita. Lo voy a colocar encima, aquí creo que se ve, encima de mi muñeca. Aquí es donde quedaría el tono. Y ahora lo que voy a hacer es unir ese tono azul con mi corrector y así tener un corrector de color azul. Después que ya tenemos nuestro corrector azul, no va a quedar sumamente vibrante, sino que esto va a ser nuestra prebase de color. Yo lo que voy a hacer es aplicármela desde la mitad, que es donde voy a estar aplicando este tono, sacando afuera ese color y colocándola justamente aquí en el centro. Y por último lo que voy a hacer también es aplicarme corrector morado. Rasgo aquí la sombrita y lo voy a aplicar a un lado. Y voy a continuar aquí mi cuenca marcada. Entonces, mis bellas, como en esta área apliqué un corrector claro, voy a sellar con una sombrita blanca. Ahora voy a aplicar un tono que es como un azulito verdoso, justamente encima del corrector que coloqué de color, a toquecitos. Vuelvo con la brocha anterior que apliqué el color claro y lo que voy a hacer es con movimientos de parabrisas de un lado hacia el otro para mezclar el tono claro con este azul y ir formando un degradé. Termino entonces de marcar el azul y lo voy llevando hasta la parte externa. Se puede trabajar desde la parte externa a la interna o de la interna a la externa. Todo depende de cómo a ustedes se les haga mucho más fácil. Yo voy de los tonos más claros al más oscuro. Lo voy llevando hacia la parte externa. Y ahora sí, chicas, es donde voy a aplicar el tono moradito a toquecitos. Y voy haciendo como especie de parabrisa, movimiento de parabrisa, para empezarlo a unir y mezclar con el azul. Pueden volver con el tono azul cuantas veces ustedes lo vean conveniente para lograr que se mezclen los tonos. Del otro lado, lo que haríamos normalmente es aplicar un tono y luego profundizaríamos con el tono moradito, que es aplicar un tono. Luego traemos este al centro. De nuevo seleccionar el azul. O sea, lo aplicaríamos desde toda la parte externa hasta el centro. Aplico de nuevo el tono morado hasta lograr profundizar ese color que se ve así súper intenso. Traigo este tono justamente hasta la mitad. Y por último entonces entraría con el tono blanco, que fue el que llevé desde el lagrimal hasta el azul y lo empezaría a unir igual con movimientos de parabrisa. Aplico otra capita. Ahora lo que voy a hacer es integrar el azul con el blanco. Y así es como se vería viendo entonces nuestro maquillaje. Lo que voy a hacer ahora es terminar de perfeccionarlo. Voy a retirar mis banditas. Ven la diferencia de un lado y del otro. Aunque vamos a continuar con los truquitos. Lo que voy a hacer ahora es de este lado hacer una línea bastante fina, pero con lo que quedó de producto. Si quieren que quede mucho más intensa el área de abajo entonces lo que van a hacer es el mismo corrector que se aplicaron en la parte superior se lo van a aplicar un poco también en la parte inferior. Lo voy a hacer igual de este lado. Por último voy a traer ese tono azulado verdoso desde el lagrimal hasta el centro. Pero aquí es donde voy a aplicar mi siguiente truquito. También voy a terminar el otro lado para que ustedes puedan ir viendo cómo se ve el acabado final. Y es que no se están utilizando los tonos neones. Como por ejemplo este verdecito neón. Con este tono es el que yo voy a estar culminando aquí justamente en mi lagrimal. Voy a agregar otra segunda capa de este color verdoso. Y así es como se terminaría de ver. Si tú quieres que tu color neón vibre, resalte o igualmente un iluminador más doradito lo que vas a hacer es seleccionar un corrector sumamente blanco casi que el color blanco blanco. Este es un corrector que cuesta un dólar. Es el corrector de Dollar Tree. Voy a rasgar mi tono verdoso. Lo voy a aplicar justamente encima de mi corrector. Y lo voy a mezclar. Este va a ser mi prebase del color verde. Y ahora lo voy a aplicar de este lado justamente aquí en mi lagrimal. Y ya por último vuelvo de nuevo con mi tono verde. Y voy a dar toquecitos para sellarlo. Y que se vea exactamente como lo ves en tu paleta. Falta difuminarlo un poquitito más. Lo bueno es que cuando aplicas el corrector y necesitas difuminar los laterales se va a expandir porque no tiene corrector. Algo que se adhiera sino que simplemente es un polvo y que nada más lo difuminas y ya se te va a salir el tono. Mis bellas, como último paso normalmente pensamos que para profundizar aún más nuestra mirada nos vamos a aplicar un lápiz negro. Y lo llevamos a la línea del agua. Pero ahora bien, si lo que quieres es resaltar tu maquillaje entonces aplica mejor un lápiz de color azul donde aplicaste los tonos azules que fue justamente en esta área. Y luego voy a pasar con un delineador morado desde la parte externa a la parte interna. De esta forma se va a ver muchísimo más potente lo que hiciste en la parte inferior. Ahora sí, mis chicas, voy a aplicarme unas pestañas terminar el look de mi rostro como un labial, un iluminador y ya vuelvo con ustedes para que vean el resultado completamente final aunque aquí ya se puede ver una gran, gran diferencia. Ahora lo que voy a hacer es terminar de aplicarme unas pestañas postizas un labial, un poquito de iluminador y ya vuelvo con ustedes para que vean el resultado completamente final. Mis bellas, si tienen algunas dudas escríbanme abajito en los comentarios que voy a tratar de responder pero aquí voy con ciertas dudas que quizás yo cuando empecé a entender todos estos tipos de truquitos los tenía en cuenta. Número uno, porque utilicé corrector azul y corrector morado de un lado y no lo utilicé en la parte superior simple y sencillamente porque cuando apliqué corrector justamente en esta área de color es porque quiero que quede marcado. ¿Por qué? Porque se me va a hacer mucho más difícil difuminar el corrector azul y el corrector morado que aplicarlo directamente aquí encima ya de un corrector. Espero verme explicado o sea, si quieren que el color quede justamente marcado sin difuminar como en esta área que es la cuenca que nada más difumine hacia los laterales pero no hacia arriba entonces apliquen corrector de colores. Si ustedes quieren que esto se difumine así como un humo que no se vea ningún tipo de línea entonces apliquen primero su corrector claro y encima es que van a ir mezclándolo porque así con el corrector y la sombra se va a lograr ese difuminado. Espero haberme explicado de la mejor forma. Otra de las preguntas es Roxy, entonces tengo que utilizar corrector cinco veces más claro que mi color de piel para poder lograr un maquillaje así súper colorido. La respuesta es simple y sencilla. No. Pero si quieren que su color se vea exactamente como la paleta sí o si no se va a ver un poco más opaco como lo vieron de este lado. Espero que les haya gustado este video chicas y fue así no olviden de suscribirse de darle me gusta y de volver al canal cada vez que hay un video nuevo les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video donde seguirán aprendiendo. Chao, chao.